Shalom Rastafari, bienvenidos a todos. Hablamos Rastafari y continuamos reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Juna, LJ Society Español, LJ Society Issachar. Nos disculpamos por si acaso se empieza a escuchar música hacia atrás y música no recomendable. Si es reggae, pues que sea, más no vivimos solos. La fecha es miércoles junio 15, 2016, son las 2.35 minutos pm. Vamos a presentar en relación al pecado y esto tiene que ver con el estudio Shabbat que se aproxima, es decir, el sábado o el Shabbat que corresponde a la lectura Shabbat, lectura semanal, lectura de sábado Rastafari, que corresponde a la fecha de junio 17 al 18, 2016, la cual corresponde a la número 35, titulada Toma. En el Amhárico, es decir, Wised, y en el Hebreo, Naso. La razón que tiene que ver el pecado con este estudio es, bueno, Naso, Nasre, Nazareo, Nasri, Natser. Ahorita va a entrar alguien a interrumpir un poco, pero pedimos paciencia. El voto del Nazareo se encuentra dentro de esta lectura semanal Rastafari número 35. El voto del Nazareo es algo muy particular porque es un voto en el cual cuando uno no cumple con lo que se propuso dentro del mismo voto, al menos dentro de la instrucción, se nos permite regresar al tiempo del empiezo, al principio, y volver a intentarlo hasta que uno cumpla con el voto. Y entonces, igual, este voto es único porque se finaliza con una bendición en la cual, no vamos a ir en detalle, pero la cual, dentro de la bendición, se expresa que la cara de Jehová, nuestro Dios, resplandezca en nosotros. Y también expresa la bendición de que su nombre sea puesto por nosotros, o sea que sobre nosotros sea puesto su nombre. Entonces, este voto del Nazareo es muy único, muy interesante, pero empecemos con el estudio. Disculpen, estoy un poco distraído. Me disculpo. O sea que, el perdón y el pecado. El perdonar el pecado está muy inculcado en este estudio semanal Rastafari, lectura Shabbat Rastafari, número 35, Naso. Toma, levanta la cabeza, levanten a Cristo, porque se toma la numeración de cada quien en el cráneo, en el lugar de la calavera. Entonces, hay mucho que hablar de lo cual no es para esta presentación, pero solamente para dar una breve introducción de lo que nos espera. Empezaremos con la epístola del apóstol San Pablo a los romanos en relación al pecado y cómo todos hemos pecado y por qué todos ocupamos alzar o levantar a la cabeza que ha sido designada como salvación por nosotros, como justicia por nosotros. Entonces, empecemos el estudio y recordemos que, o mencionemos, que este estudio va a ser uno de esos de los cuales hemos utilizado apuntes que se encuentran en la Biblia y referencias. Así es que no intentamos enfocarnos en comentario personal. Es decir, más que escribir, más que apuntar y más atención que poner. Recomendamos que presten tiempo para este tipo de presentación para que estén pausando el video, lo regresen y tomen buenos apuntes. Romanos, capítulo 3, versículo 21. Más ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. Ahora, un subtítulo que nos aporta la Biblia, que utilizamos en inglés, Old Scofield Study Bible, primera edición, dice, justificación por fe en Cristos, en HaMashiach, crucificado, el único remedio del pecado. Ahora, este tema va a abarcar lo que es esta epístola de Apóstol San Pablo a los romanos, empezando con el capítulo 3, versículo 21, y finalizando este tema en el capítulo 5, versículo 11 de Epístola a los romanos. Ahora, veamos aquí, veamos aquí. Versículo 22 dice, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él. Ahora, hay una modificación porque ya ha finalizado el periodo de gracia, en el cual creer nomás en su nombre era suficiente. Ahora, se debe saber, ya no hay duda. Continúa diciendo, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, hacemos una modificación. Todos pecamos. Yo no me limito a esto. Todos pecamos. Y están, y estamos, estábamos nosotros, pero algunos todavía están, destituidos de la gloria de Dios. Ahora, esto es lo que hace la gran diferencia para el Rastafari. La gloria de Dios es la cosa oculta. Gloria de Jehová, nuestro Dios, es ocultar o esconder su palabra. Honra de reyes es escudriñar su palabra. Las cosas secretas corresponden a Jehová, nuestro Dios. Aquellas cosas reveladas. Su palabra revelada corresponde o pertenece a nosotros, sus hijos y hijas, por generación en generación, que somos heredores de ellas, de su gloria. Por eso mencionamos que el creer ya no es suficiente, porque ahora se debe establecer el saber para iluminar, para iluminar en gloria de su majestad, que es, por mi parte, mi gloria es en la Biblia, la palabra. Darle luz por completo, es decir, a través de Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo, en luz de su majestad imperial. ¿Cómo se dice? Personified, o hecho persona o manifestado en persona real a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros que testificamos a esto que es oculto del resto del mundo. Vamos a repetir del versículo 21 al 23. Permítame un segundo. Dice, Más ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha hecho manifestada, manifestado, se ha manifestado, disculpen, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios, por la fe de Jesucristo. Para todos los que creen, los que sabemos en él, sabemos que es el quien es elegido, puesto por cabeza para el llamado Rastafari, por parte de la luz, lo cual testifica esa... Bueno, vamos a intentar esto de nuevo. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo. La justicia de Dios es quien él designó ser justicia. Bueno, vamos a intentar esto de nuevo, para que vean que no es fácil. Guardar concentración. Vamos aquí. Más ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo. Dios manifestado en la persona, en su personalidad, como rey de reyes de Etiopía, es Haile Selassie I. Él nos ha elegido, apuntado, nos ha designado una cabeza, porque todos hemos pecado, todos hemos caído cortos de su gloria. Su gloria es la palabra oculta, las cosas no vistas, hoy reveladas en luz, quien ilumina. En la primera fuerza es Haile Selassie I. Fuera de esto, algunos han recibido el nombre de Jesucristo, mas no son iluminados al espíritu de vida en la ley. La ley no es borrada, no es eliminada, es hecha eficaz, es entregada a la ley vida, lo cual hacía falta, siendo que la ley por tanto tiempo ha sido la herramienta para condenación. Ahora, al contrario, la ley es sostenida en la vida ejemplar de Jesucristo, por cual razón recibimos espíritu para llevarla a cabo, para cumplir con esa ley. No es decir que, como muchos piensan que Jesús Cristo ya la cumplió, uno debe de, ya no tiene nada que hacer, puede hacer lo que uno quiera. Y no hay necesidad de obedecerla, no es así. Su majestad, Imperia Jalí Selassie I, es quien confirma, da confirmación que el Jesús Cristo, quien él testifica, quien él representa en la vida, es el espíritu real. Y que él quien lo vivió, es en real, él quien ha sido elegido para vivir la vida ejemplar y entregarse como sacrificio para entonces nosotros tener ese ejemplo al cual seguir, para demostrar su gloria en forma completa. Esta luz no se ve, esta gloria, es por dentro, pero ilumina hacia afuera sin límite de espacio y tiempo. Continuando dice, para todos los que sabemos en él, llegó un tiempo en donde era suficiente creer en él, pero ahora debemos poder saber quién es, pero cómo saberlo al menos que conozcamos él quien testifica verdaderamente quién es. Porque muchos vendrán en su nombre diciendo, soy cristiano, soy cristiano, o soy Cristo, muchos dirán, es este, está acá, está allá. Pero ¿quién da vida al espíritu? Pues él quien lo resucita, Jalí Selassie I. Dice pues, por cuanto, porque no hay diferencia, y esto es decir, judío y griego, no hay diferencia, por cuanto todos pecamos. Y están destituidos de la gloria de Jehová, de Dios. De hecho voy a revisar eso porque no sé qué significa destituidos. Me disculpo, un segundo. No sé, me dio la impresión que tal vez no era exactamente lo que estábamos pensando. Dice, sí, hemos llegado corto, no hemos llegado a la meta. Y esto es lo que hemos dicho. ¿Qué es el primer pecado y cuál es el arrepentimiento el cual debemos de ejercer primeramente? Aunque se recomienda empezar con cosas pequeñas, cosas físicas, cosas, cambio de apetito, es decir, cambio de comer, cosas de comer, ejercicio, cosas que empiezan a modificar el cuerpo para prepararse a un arrepentimiento seguro y salvo y sano. Pero la meta es el arrepentimiento de que su instrucción, su palabra, su chorra, no la recibimos correctamente, no la entendimos, no comprendimos. Y nuestra interpretación de ella es falsa, es distorsionada, es confusa, no es satisfactoria, no es nuestra interpretación de su palabra, no es aceptable. Entonces, ese es el arrepentimiento principal del cual se requiere de que lo que nosotros pensemos, que entendemos de la Biblia, no es lo que Él nos ha entregado. Ahora, habiendo dicho eso, ahora sí nos dirigimos a los apuntes. Y hemos mencionado esto. Esto empezó en el jardín. Y en el jardín termina. Para algunos es el fin y para algunos es el principio. Escojan ustedes vida, que quisiéramos todos vivir. Romanos 3.21 Subtítulo dijimos, justificación por fe, en Cristo, en Hamashiach, crucificado, el único remedio del pecado. Abarcando desde Romanos 3.21 al capítulo 5, versículo 11. Justificación definada. La justicia de Dios no es atributo de Dios. Tampoco no es el cambio de carácter en el que cree o en el que ha creído. Y ahora sabemos en luz de su majestad, en el que sabe que es una persona elegida por su majestad imperial y se la hace primero. Bueno, ahora agregamos este apunte que dice, yo digo, Alonso, Raza Alonso Tseferri testificó que, creo, es la diferencia entre el completo, el hecho salvo a salud en nuestro padre. Es decir, saber. Debemos saber. Ya existe todo lo necesario para saber sin ninguna duda alguna. Justicia es el mismo. Hamashiach. El Cristo. Manifiesto en la persona Yeshua. Jesús. Nosotros agregamos esto. Quien conoció o quien satisface o cumplió en nuestro lugar y por parte nuestra, es decir, a nuestro beneficio, a nuestro favor, toda demanda de la ley. Y es él quien por obra o hecho de Dios llamó y nombró, llamó o nombró la imputación. 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 Imperial. La imputación. 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 cumplió con todo requisito de la ley para dar vida a la ley para dar espíritu de cómo recibirla y ejecutarla o más bien de ponerla en práctica para establecer posteridad de vida y no muerte es decir, no condenación para que haya, como hemos dicho el ejemplo encarcelar a gente, ponerlos en cuartos y esperar que cumplan su sentencia no ayuda a nadie Jesús Cristo le da vida a la ley para que podamos nosotros recibir su espíritu y edificar a través de la ley causar que vivamos y no condenar a muerte que para eso no fue creada la vida entonces y Él es Jesús Cristo quien por obra de Dios es decir, por trabajo porque su majestad imperial Haley Selassie I así lo quiso Jesús Cristo es quien Haley Selassie I ha llamado ha nombrado la imputación es decir impuesto a nosotros recuerden las preguntas que le hacía el señor Oswald en la lutheran intervista lutheran especial navideña en donde su majestad imperial declara que Él es la vida ejemplar y es una vida saludable lo cual lo hace querer seguir a Jesús Cristo y también doy gracias porque acaba de recordar porque dice que aunque cometemos errores aunque pecamos haciendo esto de vez en cuando sabemos que que existe para nosotros como cristianos la posibilidad de perdón salvación del Todopoderoso ¿por qué? por Jesús Cristo esto lo hace seguir a Jesús Cristo es decir lo nombró nuestra salvación lo nombró a través de quien existe la posibilidad de ser perdonados por nuestras fallas así es de que es hecho por nosotros justicia ahora el creyente en Cristo es entonces por gracia ejecutado por Él o Él ejecutado para establecer gracia a nuestro favor es envuelto bajo tan completa y bendita justicia que la ley que se entregó en el monte de Sinaí no puede encontrar defecto ni disminuir allí dentro no puede hacer menos esta realidad esto es eso cuál es llamado la justicia de Dios por fe ¿por qué? porque Jalí Zelacio primero lo ha declarado más no lo vemos a Jesús Cristo es por fe pero lo vemos en el Padre quien testifica Él perfectamente Romanos 3.23 por cuanto todos pecamos todos pecaron dice ahora el resumen de pecado el significado literal en el hebreo y en el griego de las palabras variadas rendidas o traducidas pecado y pues aquí la traducción va a ser un poco rara porque pues no sé exactamente en el español qué palabras se utilizan pero lo que está expresando aquí es que la palabra pecado es traducida en el inglés así como en el español de muchas distintas formas maldad iniquidad maldad iniquidad traspaso transgresión y pues podemos ver el punto que tratamos de establecer así es de que tal vez no concuerde como a la perfección con la escritura pero pero a esto se está refiriendo pues recordemos que el inglés y las palabras en el español no o sea no siempre son las mismas traducciones no siempre significa lo mismo y pues tengan eso en mente dice pecado pecador etc revelación o revelan la verdadera naturaleza de pecado en su manifestación variada o en sus manifestaciones variadas descubre la verdadera naturaleza del pecado en sus manifestaciones variadas es decir que pecado o sea en realidad pecado hay uno pero en el en el etíope se dice jatiat entonces se se traduce de muchas formas y expresa diferentes tipos de 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 significados pero pecado solamente hay uno porque la ley condena la más mínima transgresión sin justificar la situación el lugar los eventos los detalles los sucedidos la experiencia del tipo o sea no 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 toma en cuenta nada porque no hay vida solamente es una una condenación o una una oración una sentencia un versículo y y como al menos que exista el espíritu de vida dentro del quien lo lee como como tomar en consideración que se pasó el alto el muchacho porque llevaba en el asiento trasero llevaba a su mamá que que estaba falleciendo estaba muy enferma y estaba a punto de morir y ocupaba ir a a un médico la ley no toma en consideración nada de este tipo porque no hay vida en la ley entonces un un policía o un oficial no son oficiales un policía un servidor del público eh eh o sea basándose a la ley de letras muertas pues lo detiene le da su tíquete le da su su castigo y no importa si la mamá que está en el asiento atrás se muere o no porque no hay vida no hay corazón no hay espíritu de amor en en él quien está ejecutando eh al pie de la letra muerta lo que se requiere de él una persona en el espíritu viviente de Cristo va a tomar en consideración ah está o sea oh veo que se está muriendo eh vayamos apresuradamente persígueme o sea debes de estar gastando de su tiempo porque porque cometió una fractura o o cometió un un pecado entonces ese ese es un ejemplo de cómo podemos entender la diferencia de una letra muerta lo cual es la ley que sirve solamente a condenación a muerte o una ley justificada en el espíritu que Jesús Cristo le ha dado un espíritu de amor y de y de que pues aporta la humanidad vida y el y la oportunidad del perdón de parte del Todopoderoso continuando dice pues aquí que pecado es rebeliones o traspasado es un sobrepasar un traspaso un exceder de la ley la línea divisoria o el límite divino entre el bien y el mal nos da aquí una referencia al salmó 51 versículo 1 y a el santo evangelio según san lucas capítulo 15 versículo 29 iniquidad o maldades un hecho inherentemente o naturalmente injusto o incorrecto inmoral ya sea expresadamente prohibido o no o sea esto se refiere a algo que es obvio no ocupa estar en la ley para que uno sepa que está mal error es desviación del bien desviación de lo que es correcto referencia a salmo 51 versículo 9 fallar el tiro fallar la marca o fallar la señal el fracaso de cumplir el estándar divino la medida no llegar a la medida y ahora se han establecido la vara de la medida que mide todas cosas traspaso dice la instrucción de la propia voluntad adentro la esfera de autoridad divina o sea la instrucción de una voluntad propia o propia voluntad hacia adentro de la esfera de autoridad nos da referencia aquí a Efesios capítulo 2 versículo 1 dice el ingobernable el ser ingobernable dice anarquía espiritual referencia a primer timoteo versículo 1 digo capítulo 1 versículo 9 incrédulo incredulidad creo que así se dice o un insulto a la divina veracidad aquí nos da referencia a el santo evangelio según san juan capítulo 16 versículo 9 ahora dice pecado pecado originó con el adversario dice aquí según los apuntes referencia al libro del profeta de isaias capítulo 14 versículo 12 al 14 entro al mundo es decir pecado entro al mundo por adam referencia a epístola del apóstol san pablo a los romanos versículo digo capítulo 5 versículo 12 y pecado es universal ha meshiach es la sola o el elegido por Jaili Selassie primero es la sola excepción a esto pecado es universal pero el ha meshiach o el cristo es la sola excepción aquí también olvidé mencionar que referencia al hecho que que pecado entró al mundo por adam referencia a primera epístola universal de apóstol san pedro capítulo 2 versículo 22 pecados universal ha meshiach es la sola excepción incurre o provoca el castigo de muerte espiritual y física es decir pecado incurre o provoca el castigo de muerte espiritual y física referencias al libro de génesis de génesis capítulo 2 versículo 17 génesis capítulo 3 versículo 19 libro del profeta esiquiel capítulo 18 versículo 4 y 20 y epístola de apóstol san pablo a romanos capítulo 6 versículo 23 y no tiene remedio es decir el pecado no tiene remedio pero solo en la muerte sacrificial de cristo referencia a hebreos capítulo 9 versículo 26 y hechos de los apóstoles capítulo 4 versículo 12 aprovechado solo por fe referencia a hechos de los apóstoles capítulo 13 versículo 38 y 39 pecado se puede sumar en tres partes un hecho la violación de la violación de un hecho la violación de falta de obediencia a la revelación de la voluntad de Dios un estado o un estado ausencia de justicia una naturaleza enemistad hacia Dios ahora bueno intentamos presentar eso lo más claro que hayamos podido a pesar de las interrupciones pero pues así es la vida es otra cosa que se debe de entender la práctica de ir a adorar en un templo en donde todos ciertos días cada cuantos días vas al mismo lugar ves las mismas gentes hacen las mismas cosas de la misma manera a la misma hora es una o sea no es decir que es malo esto pero da un sentido falso de la seguridad y Jehová nuestro Dios prefiere que salgamos a vivir nuestras vidas pero encuentremos la forma de dar vida a esas prácticas en verdad así afectando contaminando a quienes nos rodean contaminándolos con vida dice aquí su majestad imperial es un gran honor ser autorizados como Dios cuando Jesucristo nació para velar porque se aproximen tanto como puedan al buen ejemplo humanidad de vez en cuando cometemos errores hacemos cometer pecados pero mientras lo hacemos en lo y también a todos los que para vivir en esta vida una vida cristiana es lo que me hace Cristo veamos aquí damos gracias a todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver